Bienvenidos chicos a mi canal re hermoso, re re hermoso Y tuve que tocar este video, siempre me ha gustado un titulo, y me me imagino cuando estoy caminando en la calle Y me imagino decir el titulo, Invencible Yo no me considero invencible, porque con un poder de un rayo de dios y muero Pero para el que no sabe que es invencible, pues aquí te explico, no te vayas chico Me va a encantar el video, el mejor video del universo, porque yo lo veo mejor ganando Mejor que cualquier youtuber, Invencible La definición clásica de cualquiera de este concepto es, que no puede ser vencido Que es ser vencido, o sea, viene del verbo esto de vencer Y que es vencer, es sujetar, desotar o vencer al enemigo Eh, no vencer, rendir al enemigo Otra parte y otra parte del significado de lo que es invencible Habrán escuchado lo que es la ignorancia invencible Bueno, es que hay ciertas personas que si, no, no, pues saben chicos, hacen sus cosas, están en sus planetas Y no cooperan al mundo, y desayudan, y no cooperan los animalitos re hermosos Por eso dicen ignorancia invencible En parte yo, algunas veces me dicen personas así, pero yo no me considero así chicos Así que, por eso digo invencible, porque el que me da fuerzas para hacer estos videos es ya sabes quien Y eso chicos ¿Qué te pareció el video? Esto es invencible ¡Wow! La persona que a pesar de los obstáculos, obstáculos, nunca se rinde La persona que siempre lucha por sus metas y por conseguir esa, ese plus, ese por el que está luchando Obviamente que tiene que ser bueno, luche Y esa es la persona invencible, la que a pesar de todas las adversidades que puede venirse la vida Pues la persona sigue y continúa y se aferra con garras, dientes y pasión A pesar de muchas cosas, la persona sigue ahí intentando y pensando que el día de mañana será algo diferente Algo que cambiará Algún milagro tal vez, pero que siga firme en ese propósito de alcanzar su meta Son palabras mías chicos, así que si estás viendo este video, no te rindas chicos Yo, yo no me considero como dije invencible Porque con un ya sabes quien me puede hacer vivir Pero, hay una palabra que quiero que veas y escuches, solo escúchala Desposar chicos Eso, esa palabra es la mejor chicos que he encontrado para hacer este video, realmente Y, o sea, es que si, si servimos a él Adiós Estaremos casados y eternamente con él Los serviremos a él Y, créanme chicos, que cambiará muchas cosas Así que, el consejo de hoy Sete invencible Ya chicos, vamos con las partes finales que me encantan Tiger Invencible Yo soy Tiger Invencible Tiger 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 Leo Con Dios, la mentira Amorcitos, somos amor Amor, amor, amor Amor, 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 amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Gen, 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 gen Gracias.